Código Procesal Penal Principios Fundamentales Primacía de la Constitución y los Tratados Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por estos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio. Solución del Conflicto Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se les reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal. Juicio Previo Nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo. El juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración. Juez natural Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa. Imparcialidad Participación de la Ciudadanía Participación de la Ciudadanía Pesca de la Ciudadanía Este principio rige además en todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales. Plazo razonable Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso conforme lo establece este código frente a la inacción de la autoridad Única persecución Nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho Dignidad de la persona Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes Igualdad ante la ley Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso Pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, etnia, color, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video